¡Gracias, señora! Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. ¡Pues qué maldita partida se busca otra leche! ¿Tienes la pepita, verdad? No, mira, que usted de la comunita... Soy todo uno fresco. ¿Tienes novio? Sí, estaré a hablar con uno en Córdoba. Me entregue a la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado salvar. Se bajan de las hierbas esta noche. ¿Cómo está, niñadita? ¿Tu caso? ¿Qué tú tan loco? Mi amor, que yo quiero que sepa que te quiero con todo mi alma. A ti no te va a pasar a hallar, lo verás. La policía tiene infiltrados en el partido. No me fíben nadie. Tupi, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad que te conozco. ¿Cómo se te ocurra mencionar el nombre de mi hijo una sola vez en tu puta vida? Yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie. Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. ¡Háblate con quien sea, se lo suplico! Repita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana. La que venga por la niña. La que venga por la niña. La que venga por la niña. Gracias por ver el video